¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo aplicar estas sombras de aquí, que es súper súper fácil, sencillo, pero a la vez elegante, bellísimo para una ocasión especial. Si no quieren algo dramático, pero todavía se quieren ver bellas y que el maquillaje resalte, este maquillaje es perfecto para eso. Así que espero y les ayude el tutorial. Yo creo que les guste el maquillaje. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prenda la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjenme un like y florecitas en los comentarios si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Primero voy a estar usando el corrector Magic Touch de Anastasia para limpiarme las cejas de abajo. Estoy usando la brocha plana número 18, también de Anastasia, pero este paso lo pueden brincar porque no es importante para las sombras. Y si son nuevos a mi canal y quieren ver cómo me maquillo las cejas, les voy a dejar varios tutoriales que tengo en la caja de descripción abajo. El primer paso que es muy importante para las sombras es el primer para las sombras. Yo voy a estar usando el mismo corrector. Lo voy a estar difuminando con la esponjita de Elf Cosmetics en toquecitos hasta que quede bien difuminado y el tono parejo en el párpado. Y si no se limpian las cejas de abajo, nomás difuminen el corrector lo más cerquita que puedan a sus cejas. Y es muy importante que quede bien difuminado para que las sombras también se puedan aplicar y difuminar bien. Así que no vayan al siguiente paso hasta que quede bien difuminado. No lo voy a sellar, voy a ir directamente con las sombras. Voy a estar usando esta paleta de sombras de LA Girl Nudie Cutie. Primero voy a agarrar esta sombra de aquí usando esta esponjita. Y lo voy a aplicar en todo el párpado, menos en la parte exterior del párpado. Y me encanta aplicar, sí lo he dicho muchas veces cada vez que uso esta esponjita, pero aplica la sombra de brillo muy bien. Es nomás muy importante que el corrector todavía esté cremosito para que las sombras se puedan agarrar muy bien. De esa manera duren todo el día y toda la noche. Y también resalta muy bonito el brillo de la sombra. Después de aplicarlo en todo el párpado, como dije, menos en la parte exterior, lo voy a difuminar y se va a mover un poco más arriba. Quieren que estas sombras, si quieren que resalten las sombras y sus ojos se vean así grandes. La sombra tiene que ser visible cuando miren hacia adelante, así que no nomás lo dejen en el párpado. Aplíquenlo más arriba y así ayuda si lo hacen pues mirando hacia adelante para asegurarse que sí esté visible. Pero así que sí quede bonito y difuminado, así que no más levemente, sin tener mucho el producto en la brochita o en la esponjita. Lo voy a pasar así hasta que quede difuminado. Y también lo voy a aplicar en la parte interior o en el lagrimal pues. Y en la parte de abajo, solo en la parte interior. Luego voy a agarrar esta sombra mate usando una brocha pequeña que viene en una paleta de rímel. Y lo voy a aplicar en la parte exterior del párpado en toquecitos. Ya que apliqué la mayoría del producto ahí, lo voy a empezar a difuminar hacia el centro donde está la sombra de brillo. No lo voy a poner mucha presión porque no quiero quitar la sombra de brillo, así que no más levemente lo voy a seguir difuminando. Y así para que esta sombra y la sombra de brillo se mezclen y se difumine así bonito. Y luego también lo voy a empezar a difuminar hacia arriba y hacia la parte exterior. Solo quiero que esta sombra esté en la parte exterior, así igual como la sombra de brillo, arriba y abajo. Y si lo voy a extender solo poquito hacia la cola de la ceja. Y cuando lo están difuminando es muy importante no tener mucho del producto en la brochita. Especialmente si no se sellaron el corrector. Tienen que tener mucho cuidado. Y a veces parece que cuando lo difuminan como que no están haciendo nada. Pero la verdad así con poquito del producto o nada del producto, no más movimientos circulares o de un lado al otro. Si se está difuminando la sombra y si se está moviendo un poco más arriba o si lo están extendiendo un poquito más. No más sigan difuminándolo y pues si lo quieren más oscuro no más pueden agregar más capas. Pero como siempre, si agregan más capas empiecen otra vez por aplicarlo encima de la parte exterior del párpado. Y luego otra vez lo siguen difuminando hacia arriba y hacia la parte exterior. Ahora voy a agarrar mi polvo compacto Fit Me de Maybelline y una brochita de Urban Decay para sellar el resto del corrector que es en el hueso de la ceja. Y luego con poquito del producto que queda en la brochita voy a usar eso para difuminar la orilla de las sombras. Eso no es muy necesario porque así las sombras ya se ven bonito y difuminado. Pero a veces se ayuda si quieren difuminar la sombra mejor. No más con poquito el polvo compacto o polvo translúcido. Voy a agarrar la sombra negra con esta brocha plana de Anastasia y voy a hacer solo como un delineado arribita a la raíz de las pestañas. No tan grueso, pero como no me voy a aplicar pestañas postizas agregando esta línea. Va a ayudar para que le dé la ilusión de unas pestañas así llenitas y pues lo oscuro ahí. Eso se ve bonito sin pestañas postizas. Y luego me voy a aplicar delineador negro en la línea de agua. Esto sí va a hacer que los ojos se vean pequeños. Así que si no quieren eso, brinquen ese paso. Pero yo quiero que se vea así todo alrededor oscuro. Pero también un delineador blanco sería súper bello y así sus ojos se van a ver más abiertos. Y ahora para mis pestañas me voy a estar aplicando el rímel de Maybelline Lash Stiletto. Mi rímel favorito, número uno, siempre, siempre. Y es contra el agua. Y como siempre me voy a aplicar dos capas en las pestañas de arriba empezando desde la raíz hasta la punta. Y este maquillaje la verdad que lo pueden hacer en cinco minutos si no tienen mucho tiempo. Nomás hace algo rapidito y es súper bello. Ya pues si lo quieren un poco dramático nomás agreguen pestañas postizas y se van a ver bellísimas. Pero sí se me hace perfecto también para la escuela o el trabajo porque no es nada tan dramático. Pero sí quiero que me digan en los comentarios qué piensan de este maquillaje y que le dan del 1 al 10. No se les olvide dejar sus florecitas en los comentarios si sí les gustó. Y a compartir este video con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye!